Cerca de Sol Lejos del Mar es el nuevo material discográfico de una gran pianista que está hoy esta noche en Latidos. Mariana Alandia, pero además está con nosotros Javier Parrado para hablar justamente de un lanzamiento que ya tiene éxito en las plataformas virtuales y también la apreciación en distintas reseñas. Bienvenidos a Latidos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos ven. Bueno, queremos hablar justamente de tu último material discográfico, Cerca del Sol Lejos del Mar, que además destaca la labor que han realizado distintos compositores y compositoras del siglo XIX de nuestro país. Adaptaciones y partituras que se han encontrado para ser grabadas por ustedes en un país aquí al lado, en la Argentina. Bueno, sí, este trabajo en realidad está culminando con esta publicación, con este disco que hemos podido grabar en un sello que se llama Virtuosos Records, que es un sello argentino, dedicado, especializado en la música clásica latinoamericana. Entonces, el financiamiento para esto, porque son procesos largos y muy caros, ha sido gracias a la gobernación de Tarija, la dirección de cultura y sobre todo a la Fundación Solidez de Acá de La Paz. Entonces, ellos apoyaron este último paso, que es la grabación del disco. ¿Cuál ha sido el proceso de creación, de encontrarse con estas partituras de estos compositores y también darles el lugar con respecto a la grabación de los mismos ya en un estudio profesional? Bueno, acá, Javier, ¿nos puedes explicar? Es una investigación de muchos años que ha determinado que en este momento del XIX, poco antes de la Guerra del Pacífico, han surgido los realmente primeros compositores bolivianos que han decidido hacer su música, han decidido tomar modelos y adaptarlos a sus necesidades. Es por eso que es un punto histórico fundamental en la historia de la música boliviana. ¿Dónde podemos adquirir este material? Está también en las plataformas virtuales. Está en las plataformas virtuales como YouTube, como Spotify y otras más que no sé los nombres, pero está en el afiche. Y lo que decía Javier es importante porque tenemos un grupo, un primer grupo de compositores, donde está, por ejemplo, Modesta San Ginés, el presidente Adolfo Vallivian y Manuel Norberto Luna, que de alguna u otra manera estuvieron presentes y activos durante la Guerra del Pacífico. Hay una mazurca con la que inicia el disco que se llama El Alto de la Alianza, por ejemplo, y rememora toda esa época, ese periodo terrible de nuestra historia. ¿Con cuántos temas podemos encontrarnos en este nuevo material discográfico? Son diez piezas, entre mazurcas, valses, versés. Y quisiera que Javier nos comente sobre la nueva compositora que descubrimos. Mariana pudo descubrir en Sucre a una nueva compositora que se llama Ercilia Fernández de Mugía y cuyos trabajos y sus manuscritos revelan un oficio enorme. Tenía una visión propia, una manera de hacer. Y eso también nos dice que en ese momento histórico las mujeres estaban luchando por formarse y por tener una voz propia en términos compositivos. Claro, ella nació, imagínate, en 1860, en el siglo XIX. Y fue una compositora potosina, esposa de Ricardo Mugía, un gran poeta y diplomático boliviano. Entonces ella tuvo la oportunidad de salir, de estar fuera en otros centros importantes y de formarse sobre todo, de adquirir conocimientos. Cerca del Sol, lejos del mar. El lanzamiento es hoy oficialmente, pero ¿cuáles son las expectativas que tienen, tal vez más adelante, realizar una gira en los distintos departamentos de nuestro país? ¿Qué es lo que se viene con la agenda del lanzamiento de este nuevo álbum? Bueno, grabar un disco es un proceso muy largo, muy complicado. Con Javier estamos en esto desde mayo de este año, entonces finalmente, hoy día, finalmente ya el disco está a disposición de todos. Tenemos algunas invitaciones fuera del país, tenemos para empezar la presentación acá en la Cancillería el día 24 de noviembre. Y antes de eso vamos a estar en un lugar extraordinario que hemos encontrado recién, que se llama la Escuela Modesta San Ginés. Y que, según los padres de familia y la directora, tienen el piano de Modesta San Ginés. Es una primicia que queríamos mencionar ahora. Sí, y a raíz del trabajo de Mariana, tiene críticas internacionales muy importantes. Y ya está invitada para dar una maestría en España el próximo año sobre el piano, sobre la técnica pianística. Cerca del Sol, Lejos del Mar, el nuevo álbum de Mariana Alandia. Javier, Mariana, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Extenderles la invitación también para que podamos retomar también esta parte de los trabajos de investigación que se han realizado en torno a los compositores y compositoras del siglo XIX en nuestro país. Un placer haberles realizado esta entrevista. Muchísimas gracias. Y nosotros con esta información cerramos esta emisión de latidos. Gracias por su amable sintonía. Retornamos el lunes con lo último en la información actualizada del ámbito artístico y cultural de Bolivia y el mundo. Permiso.